Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. En esta tarde nos estará acompañando el biólogo Axel Ordóñez, con quien estaremos platicando sobre el estudio de la vida, de las artes a las ciencias. Hola a todos los gilmenos. Hola Axel, bienvenido. Hola Gio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, algo nervioso. Tranquilo. Vamos a pasar bien, ya verás. Muy bien. Bueno, pues para dar inicio a esta charla te voy presentando. Eres biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, fotógrafo por la Academia de Fotografía de New York, candidato al Master of Find the Arts en Film Marketing por la New York Film Academy, y eres creador de contenido independiente. Así es, mayormente. Bueno, Axel, como ya sabrás, la pregunta obligatoria que les hago es, ¿cómo fue que te decidiste estudiar biología? Cuéntanos. Híjole, es una historia con un trasfondo muy, muy grande. Hay muchas razones, hubo muchas cosas por las que al final me decidí estudiar biología, pero creo que en resumen, pues siempre me ha llamado la atención todas las cosas que son así como, pues no sé, como raras en cuanto a los animales, ¿no? Ok. Entonces, yo creo que ya te habían contado así varias personas aquí que la mayoría se, como que se inspiró por los documentales que veían, ¿no? Tipo National Geographic y así. Así es. Y pues igual a mí me gustaba mucho ese tipo de programas, en especial los que mostraban como los animales raros, o los que decían que esto de especie es como muy común, y te empezaban a hablar como de todas las cosas como peculiares que hacía pues ese animal, ¿no? Claro. Y pues de ahí, o sea, nació como mi curiosidad por los animales, más que nada. Que en realidad no es que sea como muy fan de querer como agarrarlos, porque no sé si sea un problema mío mi TOC, mi OCD. Y bueno, que uno aprende, me acuerdo que una vez aprendí esto en la primaria, creo que todo, absolutamente todo está lleno de bacterias y gérmenes. Todo, absolutamente todo. Entonces, todo lo que no está, que no se limpia constantemente, pues siempre está, pues sucio, ¿no? Entonces, de ahí nació como que ese tic mío por, pues por no querer como tocar las cosas, así que están, pues sí, sucias, ¿no? Y pues los animales todo el tiempo están o en la tierra o en su hábitat natural. Entonces, bueno, ahí ya descartamos ser veterinario porque, pues de plano no me gusta tocar los animales, pero me gusta verlos, o sea, me llama la atención sus formas y sus hábitos y todo lo que hacen, ¿no? O sea, como de lejos observarlos y así. Entonces, yo creo también, por eso tenía, tuve mucho que ver que me decidí por biología y no por otras carreras como veterinaria. Ok. Sí, básicamente eso. Nada más te gusta observarlos, pero no tener tanto contacto con ellos. Ajá. A menos que, pues ya tenga como, no sé, guantes o cosas así. Que esté equipado bien. Que esté protegido. Sí, o sea, no es que no me gusten, pero, no sé, te digo que es algo, algo en mi interior, en mi cerebro que está mal. Ok. Bueno, entonces, esto te llevó al final a, pues a trabajar con invertebrados marinos, ¿no? Que fueron los guidosos. Ajá. Sí, pues, yo quería estudiar todo. O sea, siempre he querido como estudiar todo. Y me costó mucho trabajo llegar a ese grupo, específicamente, y más al final de la carrera. Creo que eso es lo único que no, como que no me gustó tanto. Que tienes que justo especializarte en una sola cosa. Porque, pues, es que la biología, pues sí, como, lo es, es el estudio de todo, de toda la vida. Entonces, uno no puede, no le alcanza justamente el alma para poder dedicarse a estudiar todo. Entonces, por eso tiene que especializarse en algo, pero, pues sí, tuve muchos conflictos porque no sabía. Dije, eso va a ser un grupo al que me voy a dedicar como, pues ya para siempre, ¿no? Pero, pues, yo quiero poder estudiar grupos diferentes. Entonces, pues, llegué justamente al Laboratorio de Ciencias de Esmar y Dipnología del Dr. Francisco Solís. Y ya, o sea, ahí me platicaron, pues, que todos estudiaban diferentes grupos y así, ¿no? Porque en el taller estaba dividido justo en varios invertebrados, que eran los equinodermos, los moluscos, crustáceos. Y a mí también me habían llamado mucha atención los crustáceos, pero creo que en ese entonces no había como espacio para que yo me pudiera unir ahí dentro de su laboratorio. Y luego me contaron sobre los equinodermos. Cuando fui a mi entrevista, porque eso es un triste día gracioso, se me pasó ir a la entrevista porque yo dije, ah, pues solo me inscribo al taller y ya, ¿no? Sí, dale. Sí, y ya me presenté justamente ese día porque quien me había hablado de ese taller era la doctora Margarita Hermoso. Y ella me dijo, sí, sí, tú puedes venir y ya te inscribes y yo te acepto y pues no hay problema, ¿no? Y yo me dije, ah, pues está bien. Y yo no sabía como todo el proceso que había de inscribirte, ir a la entrevista y pues ver si te aceptaban o no. Entonces, pues yo el primero día no sabía en qué grupo iba a quedar. Y ya justo ese día me platicaron de los equinodermos y ya fue cuando dije, este grupo tiene muchos, tiene varias clases y los animales son diferentes. Entonces, creo que, pues me voy a quedarme aquí estudiando Brio Sos, pero voy a poder aprender como de los otros grupos de equinodermos porque son, bueno, aunque son solo cinco clases diferentes, tienen mucha variedad de formas. Entonces, eso fue también lo que me llamó mucho la atención. Ok, ya te quedaste a gusto generar al primero de equinodermos. Sí. No, qué bueno. Y de no haber sido con Brio Sos, ¿con qué otro film te hubiera gustado trabajar? Ay, no sé. Es que te digo que fue una decisión muy difícil. Sí, porque estudiaba a los extremos, déjame decirte, porque, o sea, primero había visto que aves, entonces yo quería estudiar a las aves. Luego dije, no, a ver, mamíferos, porque pues así puedes ir más como a campo o bosque, no sé. Sí, me habían platicado cómo eran las prácticas que se hacían. Y luego dije, no, pero me gusta más el mar porque, pues, mi vida está en el mar y así, entonces mejor voy a algo relacionado con el mar. Pero yo creo que, bueno, ya ahorita en este momento, basándome en este punto de mi vida, creo que hubiera escogido reptiles. Si no hubieran sido invertebrados marinos, sí. Ok. Bueno, y cuéntanos ahora sobre tu otra faceta, la de las artes, que pues se relaciona mucho. Ah, pues sí. Es que siempre, pues como te digo, desde chico siempre me ha gustado como toda esta cosa de poder aprender como de, pues visualmente, ¿no? De los documentales y eso. Y igual, uno que es curioso siempre tiene esa espinita de andar, pues no sé, con tanta imaginación creando cosas. Y a mí desde chico siempre me ha gustado, pues, inventar, inventarme lo que quieras, ¿no? Entonces, sí, cuentos, historias. Entonces, yo tenía una imaginación muy grande. Y, pues entonces, también fue un proceso muy difícil. Fue algo que se fue dando conforme fue pasando el tiempo. O sea, desde que entré a la prepa hasta que justo terminé la primera carrera de biología, me fui justo dando cuenta de que, pues, me apasionaba mucho esta parte del cine, de la cinematografía. Entonces, dije, pues, me gusta toda esta parte de la biología, de poder observar el comportamiento de los animales y demás, poder estudiarlos. Y, pues, me gusta, me gustaría compartir como, pues, esa visión que yo tengo con, pues, con las demás personas. Entonces, y ahí fue cuando me fui yendo hacia la cinematografía del lado. Ok. Este, justo eso, ¿no? Que tú empezaste, bueno, a hacer videos y ahorita ya haces contenido para YouTube y todo eso. O sea, tienes como que varias, y para los que no saben, tienes como que tu trayectoria en todo el mundo digital. Sí. Lo cual es muy bueno lo que haces. Y que lo mejor es que lo puedes combinar, o sea, con la biología, el arte, justamente con la ciencia. Que eso es algo muy padre. Así es, Gio. Bueno, cuéntanos un poco, bueno, para los que no saben, este, regresando a las ciencias, ¿de qué trató tu tesis con Bresor? Pues, justo es, los Bresoros son otro grupo de invertebrados marinos. Son, seguramente, nadie los ha de conocer más que los que están, los que estudian biología y eso, pues, algunos, ¿no? Porque es un grupo que es muy olvidado, que casi no, ajá, es muy poco estudiado. Y yo me acuerdo que también cuando yo empecé a estudiarlos, me habían contado de ellos, así, una o dos, dos, tres cosas sobre qué eran, ¿no? Y, pues, me acuerdo que en la clase de la carrera que nos introdujeron a ese grupo, pues, solo nos dijeron así, ¿no? Porque no había ni imágenes, ni fotos, ni nada. Entonces, solo nos dijeron, ah, son, tienen esas características, tal, tal, tal. Y, pues, yo me imaginé así, pues, no, ni siquiera sé qué me imaginé, porque realmente no. Son unas cosas muy abstractas, ¿no? Y, entonces, pues, ya, o sea, hasta que llegué al taller a empezar a, donde trabajé mi tesis, pues, ya fue cuando los conocí realmente cómo eran. Y, justamente, mi tesis habla sobre una de las clases que hay en el grupo de Briozoa, la clase Gimnolemata. Que ese grupo tiene tres clases que también, pues, son con individuos muy variados, muy amplios, son clases muy variadas y amplias. Y, pues, yo me decidí por estudiar como la más, este, accesible, ¿no? Porque las otras son, la mayoría son animales de profundidad. Entonces, pues, no, muy difícil poder conseguir muestras, ¿no? Claro. Y, bueno, ¿qué más? Y tuviste, no sé, descubriste nuevas especies, tuviste nuevos registros. Ah, sí. Descubrí como... O sea, al final es que, bueno, los Briozoos, para recapitular un poco, son animales microscópicos que miden aproximadamente, no sé, un... El más grande puede llegar a medir dos, tres milímetros. O sea, son animales muy, muy pequeños. Estos se estudian con microscopía. Entonces, por lo mismo de que son animales que son poco conocidos y, pues, que no son tan estudiados, pasan desapercibidos. Por eso no hay tantos registros de estos animales. Y, bueno, pues, ya en mi trabajo de tesis yo lo que hice fue revisar varias muestras que trajeron de una campaña donde, pues, sí, había varias colonias de Briozoos porque esos son animales coloniales. Hagan de cuenta que son como... Imagínense como panales de abeja. Así, así se ve el animal. Muerto. Porque también vivo es otra cosa. Y también tienen... Se asemejan mucho a corales que los confunden mucho porque son como redesillas, así como, pues, sí, fragmentos, cajitas que están, pues, unidas unas a otras. Entonces, por eso son como muy poco visibles o poco reconocibles, más bien. Y, pues, sí, en mi tesis, pues, gracias a la ayuda de mi tutor, pues, pudimos descubrir varias nuevas especies que todavía está pendiente esa publicación. Y creo que al final, si no mal recuerdo, que es que ya, perdónenme, que dejé un poquito, este, olvidado mi trabajo. Pero, si no mal recuerdo, creo que al final terminamos con... De las 54 especies que yo registré para el Golfo de California, porque fue para esa localidad, de esas 54 especies, descubrimos como unas 17 nuevas especies, aproximadamente. Un buen número de nuevas especies. Sí. Y, bueno, la mayoría de las personas se preguntan que, oye, pero ¿por qué tantas especies, no? ¿Por qué tantas especies nuevas así? Una, porque, pues, como son animales muy pequeños y aparte en la localidad en la que nos encargamos de hacer el muestreo y todo eso, pues, hay mucha variedad, ¿no? Entonces, es un área donde hay mucha diversidad de animales, de diferentes tipos de animales. Y la otra es que, pues, de esos animales, como justo, la herramienta principal para poder estudiarlos es la microscopía electrónica, pues, antes no se tenía acceso a esa herramienta principal, fundamental para su estudio. Entonces, por eso, los que lo llegaban a, pues, sí, a documentar, pues, sí, pues, solo veían lo que ve el ojo como, pues, humano y uno que otro microscopio óptico, lo que, pues, también no, pues, no nos da mucha diferencia de lo que puede llegar a ver. Y así, tal cual, a lo que ya ves directamente en un microscopio electrónico de barrido. Claro, sí, la falta de acceso, ¿no? Era como su principal limitante. Sí. Ok. Bueno, entonces, si tienes un pendiente por ahí muy grande, porque, pues, para que publiquen todas esas nuevas especies, que es un gran número, ¿no? Para que todos los demás colegios los conozcan y sepan, ¿no? Claro, claro. Ese gran trabajo que realizaste. Bueno, justamente ahora volvemos a las artes, porque justamente está en una maestría, pero más, este, por el lado artístico. Cuéntanos un poco. Bueno, todavía no estoy en la maestría. Voy a aclarar ese punto. Este, ahorita, justo como comentabas, pues, soy más, en este momento, un creador de contenido independiente, ¿no? Ahorita lo que hago más son como proyectos míos, que están un poco fuera de la ciencia. Realmente son cosas como más de ciencia ficción y, pues, no sé, series dramáticas, musicales y cosas así. Ahorita estoy en eso. Pero, pues, justo durante mi tercer año en la carrera ya me dediqué, ahora sí, bien, bien, como empezar a estudiar desde la fotografía, así ya bien, y encaminarme hacia el área de la cinematografía, que es la que, pues, la que ya me interesa a mí. Y, ahorita, yo apliqué justo para, bueno, después de tantos años, apliqué para la maestría en Bellas Artes, el Master of Fine Arts, en Filmmaking, que es la, que es dirección cinematográfica, que es algo diferente a cinematografía. Pero, este, apenas ahorita estoy justo en proceso de selección, porque, bueno, es un proceso muy, también muy, muy chistoso y muy largo. Es como también tipo audición para, sí, para poder entrar a la escuela que quiero, porque tienes que estar mandando como tus proyectos, ¿no? O sea, bueno, hay dos opas, que una es que entres así, pues, sin saber así como absolutamente nada, sin tener como ningún conocimiento previo y sin aplicar como tipo por audición, pero la carrera cuesta muchísimo. Creo que, o sea, tan solo de inscripción está en, como en 12 mil dólares la inscripción, y luego tienes que pagar semestralmente, ¿no? Entonces, pues, si tienes el dinero, pues, uno puede, ¿no? Y uno que no tiene el dinero, pues, tiene que... Hay que aplicar otras opciones. Hay que aplicar otras opciones, sí. Entonces, en los últimos años estuve enviando mi portafolio de proyectos de lo que me he dedicado a hacer independientemente de estos últimos, que serán, ocho años, diez años para acá. Y, pues, sí, o sea, a partir de que terminé la carrera de biología, empecé como a aplicar, ¿no? Pero, o sea, como les llegan de llegar cientos y cientos de aplicaciones, pues, es difícil que te tomen en cuenta, ¿no? Claro. Pero ahora, bueno, no sé si sea algo bueno de decir que gracias al COVID, pues, la mayoría de los aplicantes, pues, bueno, de las aplicaciones les dujeron por lo mismo. Entonces, apenas justo de, pues, de las veces que estuve mandando, o sea, yo he seguido mandando mi portafolio, así a ver si algún día llega. Y justo apenas ya me contestaron, ya vieron justamente lo que mandé. Sí. Y ya me dijeron que sí, que ya revisaron mis trabajos y todo, y que, pues, si estoy interesado, ahora tengo que aplicar a la siguiente parte, que sería una entrevista, y realizar como un proyecto, pero ya con una tarea específica que ellos me den. Ah, es increíble. Sí, entonces, ahorita estoy como en ese proceso, estoy en conversaciones de correo, de e-mail, para ver, porque también por lo mismo de la pandemia y todo esto, sus clases como físicas están en pausa. Claro, como todo. Entonces, ahorita me dijeron que, pues, cuando ya vuelvan como a tener actividades normales, pues, ya me van a volver a contactar para que chequemos cómo va a ser la entrevista y lo de cómo aplicaría ya en mi proyecto, ¿no? Qué padre. Seguro te va a ir muy bien, porque se nota que todo este mundo de la fotografía y todo lo relacionado a las artes te encanta, al igual que la biología, y siento que vas a hacer un gran trabajo y obviamente te vas a estar aceptando en esa maestría. Sí, ojalá. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Axel, ¿nos podrías compartir cuál ha sido el mayor reto o desafío al que te has enfrentado? Híjole, ¿en qué aspecto? Ya sea cuando levanté la carrera de biología, cuando estabas haciendo tu tesis, con un grupo que prácticamente no conocías, no sé, por el lado de las artes. Pues justo, o sea, del lado de la ciencia, de la carrera de biología, creo que sí lo más difícil fue poder empezar a estudiar el grupo desde cero, porque era un grupo que pues realmente yo no sabía nada. Y justo como la cantidad de materiales que hay para poder estudiar este grupo es muy limitado y los investigadores como expertos que hay también en el país, en México, solo, bueno, ahorita hay dos. Yo y mi tutor, ¿no? Y, bueno, pues en otros países pues también estás súper limitado. Ha de haber como, por ejemplo, en Estados Unidos hay nada más otros tres investigadores de los cuales pude trabajar con uno, tuve la oportunidad. Y, por ejemplo, en Sudamérica hay, ahí no estoy muy seguro, pero hay otro investigador también, este, otro experto. En Brasil, y justo donde hay más, este, expertos del tema es en Australia. Y cuando digo más, han de ser como unos cinco. Sí. Sí. Para él es la mayoría. Sí. Entonces sí, hay que estar, eso creo que fue lo más difícil poder encontrar este material para poder estudiar, porque pues del material que yo revisaba, para empezar, a mí todo, al principio, yo decía, es lo mismo, no le veo diferencia. Sí. Sí. Y yo, y también decía, esto es un coral, esto no lo tengo que estudiar, pero ya me corregían, ¿no? Esto no es un coral, por eso y por esto, ¿no? Entonces, pues poco a poco fui aprendiendo. Y sí, o sea, creo que, pues sí, esa fue la parte más difícil. Poder tener acceso al material y al, y a, y a poder entender, ¿no? Aprender de, desde cero. Y al final lo lograste, porque mira, todo, las especies nuevas que descubriste y sacaste adelante esa tesis. Así que. Sí, sí. No, y aparte, ¿eh? ¿Cómo? Sí, eres especialista. Algo, algo, algo tiene que valer mi título. Exacto. Sí, no, y aparte, justo como eran muchas especies nuevas, pues, bueno, o sea, también mi tutor era un poco así como muy perfeccionista, y entonces me decía, no, 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 hay que, hay que estar seguros al 100% de que no sea algo así que esté ya reportado, ¿no? Y entonces era muy difícil saber si sí o no, porque, pues, no había mucho con qué comparar, pero, pues, sí, ya después de estar busque y prácticamente, creo que, sí, ya sé lo que fue lo más difícil, revisar prácticamente toda la bibliografía en francés, alemán, este, inglés, porque a mí me tocaron trabajos en japonés, entonces tener que buscar como, sí, y justo eran para unas especies que me faltaban, de las primeritas que están en mi catálogo, de esas dos especies tenía artículos, pero venían en japonés, porque las especies que estaban reportadas solo estaban para Asia, y entonces, pues, sí, fue como súper difícil poder encontrar a alguien que me ayudara a traducir. Y en cuanto a las artes, pues, te digo, o sea, todo el proceso de dos, dos años que he llevado ahora sí que intentando aplicar, y pues, todavía sigo, porque, como digo, soy este candidato, todavía no me han aceptado al 100%, pero, pues... Están más en Nueva York que en México. Sí. Ya te vi. Ah, porque también, sí, acuérdate que vas a ser mi... Tú eres. Mi gurú, mi manager, ah, mi manager. A los que no sepan, yo iba a ser mi manager. Y ella era la que me asesoraba en todo. Básicamente todo. Claro, claro. Qué padre. Gracias, Mariana. Para todos los amigos que están conectados y quieren ir dejando las preguntas que le quieren hacer a Axel. Mientras tanto, Axel, ¿nos puedes contar cuál ha sido tu mayor satisfacción? Mayor satisfacción, poder haberme titulado como biólogo después de tanto trabajo. Creo que no hay mayor satisfacción que eso cuando te dicen, te leen tu carta de, te está de felicidades, ya, el biólogo, Alan Axel Ordóñez. Sí, porque sí, creo que pues todos coincidimos en eso, porque a cada quien le cuesta trabajo en diferentes aspectos, ¿no? Y pues sí, no es una tarea para nada sencilla. Lleva mucho trabajo, esfuerzo, estrés, noche sin dormir. Sí, pero sí, definitivamente ha sido una de las satisfacciones más grandes que he tenido hasta ahorita en el ámbito científico. ¿Y en las artes? Uy, no, en las artes. Creo que también poder trabajar con diferentes personas. El hecho de que pueda conocer a diferentes personas súper talentosas por lo mismo de estos proyectos que salen o así. Y, no sé, es muy padre ver tu trabajo, o sea, realizado ya en una pantalla. Desde que lo ideas, lo escribes o lo, no sé, lo imaginas, lo dibujas. Llevas de ese boceto a cuando ya lo implementas en la vida real y lo ves materializado. También es una sensación de, pues sí, de, ¿cómo decirlo? De satisfacción así inimaginable. De verlo realizado. Sí. Por aquí nos preguntan que si nos podrías hablar más de tu proyecto de Cold Scripts. Ah, sí, justo eso es un proyecto del más reciente que tengo. Apenas lo estoy como sacando poco a poco. Y, pues, ese proyecto lo empecé hace como unos cuatro años, yo creo. Tenía la idea de hacer una serie de terror dramática. Comedia. Y, pues, básicamente trata de eso, ¿no? De un misterio, de un asesinato. Pero ahorita está en proceso de ya salir. Porque, como te digo, lo empecé justamente hace muchos años y lo dejé como en pausa. Por lo mismo, porque es muy difícil uno solo que es productor, editor, guionista, actor, que tiene que protagonizar sus propios proyectos. Es difícil conseguir a la gente, el tiempo, más que nada de los demás, para que pueda salir un proyecto así. Pero ya, o sea, durante estos años, pues, ya gracias a las personas que forman parte de este proyecto, les agradezco mucho su tiempo, su paciencia. Y que, pues, ya en octubre lo pienso ya sacar como todo. Porque ahorita he estado sacando como pequeños teasers. Pregunta acá a los conejeros que si te gustaría volver a ponerte la bata y trabajar con organismos de manera más tradicional. O si ya se cerró ese capítulo. No, sí. De hecho, todavía sigue en pie. Yo quiero, o sea, es que te digo que yo quiero hacer todo así. O sea, no sé si me va a alcanzar el tiempo, la vida. Pero sí, o sea, ha estado en mis planes siempre. Yo quiero seguir con la maestría bien. Pero me gustaría mucho también estudiarla en el extranjero. Y justo, o sea, si es de continuar con esta línea de investigación que es la mía en cuanto a invertebrados marinos, específicamente embriosos, pues, sí tendría que sí o sí ser en el extranjero. Porque no podría trabajar con otro. Porque el otro especialista ya desapareció. Ya no sé qué pasó con él. Entonces, aquí en México, pues, ya no podría. Tendría que irme. He estado pensando si trabajara en el Smithsonian que está en... ¿Cómo? ¿En Panamá o Washington? Ajá, en Panamá. ¿En Panamá? Porque ahí hay otro investigador que también se dedica justamente a esta parte de diversos. Y tiene, pues, su apartado para eso. Entonces, está esa o, si no, pues, diría Australia, pero no. No sé, no estoy seguro. Ok. De que estaría muy padre también. Sí, estaría muy padre, pero, no sé, no me siento tan preparado para irme tan lejos. Bueno, sí, el libro tan lejos implica varias cositas. Preguntan que si tienes en mente algún proyecto audiovisual que involucre algo sobre la biología. Sí, por eso justamente ya, o sea, quiero estudiar bien, así de forma, la carrera de filmmaking para poder hacer este vínculo entre la biología y, sí, la cinematografía, ¿no? Como te comentaba, hacer mis propios documentales. Pues, porque aquí la ventaja que ya tengo es que ya tengo la parte del biólogo, entonces ya no tengo que contratar a un biólogo para que me guíe. Porque ese también es un problema, ¿no? Para los que hacen este tipo de documentales, tienen que encargarse de buscar a la gente especializada para poder filmar o captar el momento justo, el momento preciso, ¿no? Porque uno, pues, no puede ir solamente, irse hacia el campo, al mar o a donde sea y esperar a que algo pase. Uno tiene que tener, por lo menos, unas bases o un background de, pues, de lo que va a ir a filmar, ¿no? Sí, a saber si este se filma en el día, en la noche, en qué época del año, en dónde se pueden encontrar, ¿no? Y sus hábitos, pues, sí, de conducta. Entonces ya tengo como esa parte de la biología. Ya está cubierta. Sí, entonces ya nada más que pueda. Bueno, igual, incluso si no llego a concluir como esa parte de la cinematografía como tal, o sea, de la carrera así bien, pues sí pienso sacarlo así, por mi parte, un documental. Pero sí, sí. Pero es súper padre. Sí, y hacer este equipo con mis compañeros de la carrera y también de ahí del laboratorio, que hagamos un documental juntos. Estoy increíble. Pregunta, Mariana Frías, que si las especies que encontraste son endémicas de México y que si nos dices alguna característica especial de estas especies. Sí. Justamente ahí de la mayoría de las especies nuevas que están registradas en mi tesis y son endémicas del país, justo del Golfo de California, porque una, porque el Golfo de California es un ecosistema que tiene características como particulares para que se dé la proliferación de especies, ¿no? Que cumple con ciertas características para que solamente puedan vivir ciertos organismos ahí. Como, no sé, igual seguramente tú me podrás decir que algunos organismos de quinodermos también son endémicos justo de ahí por ciertas características, ¿no? Que no se pueden encontrar en otro lado por lo mismo. Y sí, hay varias especies de mi tesis, son justamente endémicas de aquí de México. Y creo que, déjame pensar, una característica como particular de una de ellas, es que para este grupo de briosos, como, no sé si pueda poner fotos o no, creo que no se puede. No sé si en la parte inferior te dé la opción. A mí sí me da, pero no tengo esa opción. Pero no tengo esa opción, pero imagínense, como les decía, como un panal de abejas, así, varios individuos juntos, pero lo que tiene como peculiar este grupo endémico de aquí de México es que tienen unas como costillas, como una película que protege como esa parte de la caja del panal, pero que tiene forma como de pinza, así como un tenedor, así justo dos. Entonces, está como cubriendo, digamos, su parte frontal. Entonces, eso es algo que para ese grupo, que es el grupo de los cribrilínidos, no está reportado para ninguna otra especie. Ok. Ese grupo de cribrilínidos es particular de todos los briosos, porque justo la parte como frontal que cubre la caja o el individuo, está hecho como muy perforado, como si fueran muchas costillitas, como una red de, como una telaraña, imagínense una telaraña, así, con esa forma, pero un poquito más gruesa, ¿no? Entonces, esa es como una característica muy particular de eso, porque la mayoría de los briosos del grupo, bueno, de la clase que yo estudié, son cajas como planas, ¿no? Que nada más tienen perforados hoyos. Entonces, eso es algo que los diferencia mucho de otros briosos, y en particular esa especie endémica es que tiene como esas costillas, esa telaraña, así en tenedor, y solo tiene dos, así. Ok. Es como su característica, eso lo diferencia. Sí. Pregúntale, Ana Bolena, ¿cuál es tu mayor meta como director? Bebé, este, como director, pues, sí, poder crear, o, bueno, dirigir mi, mi primera película, así, que aparezca en los créditos, mi nombre, y, pues, sí, incluso llegar a ganar un Oscar, ¿no? Creo que ese sería como, como mi sueño, uf, que está en el tope. O sea, hasta ahorita creo que no tengo como, en mi bucket list, así como, cosas que tengo que hacer antes de morir, creo que esa es como la, la número uno. Ok. Que es más, ahorita es más como parte de un sueño que una realidad, pero, pero sí, ese sería como mi, mi puf, mi máximo. Imagínate. Sí, imagínate ahí, yo, ajá, les voy a mandar saludos a todos, quiero agradecer a todos mis compañeros biólogos, bueno, no a todos, solo a los, con los que pude trabajar así bien de cerca, mis compañeros de laboratorio de equinodermos, por su apoyo. Conte, se está grabando esa entrevista y ya, claro, claro que sí, yo, yo tengo muy presente a quien este, a quien agradecer, y claro, pues a todas las bestias. Pregúntan que cuántos filtros son para obtener la beca, me imagino que la maestría. Justo esta, pues tengo que pasar la entrevista, y luego, ya este, no, primero tengo que mandar mi proyecto que me pidan ellos, hacer, ya sea una serie fotográfica, pero bueno, en mi caso, como quiero hacer filmmaking, yo creo que me van a pedir un cortometraje, de algo, que cumpla con ciertas bases. Entonces, una vez que lo, lo mande, y que pues ellos les parezca, realmente no sé cómo es que lo vayan a evaluar, que tomen en cuenta, pero una vez que, pues ya me digan, ok, sí, está bien, nos gusta, o lo que sea, la siguiente, sí, así como, yo creo que no, a ver, otra vez, ya si llego a pasar como ese filtro, el último sería justo una entrevista, y ya, yo creo que me preguntarían, pues lo típico, ¿no? Que por qué quiero estudiar cine, por qué, recibí, ajá, por qué semestría, entonces, si llego a pasar ya esos dos filtros, pues ya, ya podría, pulsarla. Ok. ¿Quién ha sido tu mayor inspiración? ¿En la biología y en la, de las artes? En la biología, he tenido muchas inspiraciones, en, en etapas de mi vida. Déjame pensar, pues, creo que, la doctora Judith Winston, que es una especialista en BrioSOS, que ella, creo que ella ya se retiró, me parece, ella vive en Florida, y fue justo con la que pude trabajar de cerca, y, no sé, o sea, su forma de, de poder estudiar a los animales, me hizo como, tomar, justo esta parte de la identificación de especies, un poco más relax, a como estaba acostumbrado, y, sí, creo que ella, por todas las especies que ha descubierto, porque ha trabajado con varios, este, investigadores, internacionales, ¿no? y, sí, o sea, su edad, cuando pude todavía, este, trabajar con ella, pues, sí, seguía, con esas mismas ganas, ese mismo ímpetu, de, investigar, y de seguir buscando nuevas especies, y, era, me acuerdo que era súper curiosa, porque se metía, así, en, en las playas a las que íbamos, y, pues, ya estaba grande, ¿no? Entonces, pues, a ella no le daba miedo, y así se metía, y se aventaba, y aunque hubiera oleaje fuerte, ella seguía ahí, entonces, tiene mis respetos, esa doctora. Ok. ¿Y en las artes, quiénes son? Ay, en las artes, espérame, sí tenía alguien. Pues, bueno, creo que, podría decir, Lubezki, porque, justo él hizo la parte de fotografía, y cinematografía, y ganó un Oscar, a la parte de, una de mis películas favoritas, que se llama, una serie de eventos desafortunados, donde, él hizo, o sea, no sé si conozcan esa película, o no sé si tú y yo, la he visto, la conoces. Sí, la conozco. ¿sí? Pues, ¿ves? O sea, justo todas las, las secuencias, las escenas, que te manejan la película, todos esos paisajes, pues, fueron gracias a Lubezki, y entonces, o sea, pues, es que no sé, no tengo palabras, o sea, para poder crear, y de cero, ajá, y aparte, ya llevarlos a cabo, y reproducirlos, así como los tiene, como los tenía en mente, pues, también, este, sí, es algo que, guau, que espero yo a hacer algún día, incluso también para, la película del Renacido, él también se encargó, de la parte de la dirección, y algo, que tiene muy, peculiar esta película, es que todo, fue grabado, como, al natural, ¿no? con luz natural, y, y todos los sets, son sets, naturales, o sea, lugares que sí existen, no son sets construidos, así, y luego, donde solo ponen, como ciertas partes, y luego una pantalla, verde atrás, ¿no? Todo es, toda esa película, fue grabado, así, en sets reales, y algo, que así, también, cuesta mucho, es que, la película fue grabada, así como tú la ves, en, ya al final, en la, en el cine, así, como va el orden de la película, así, así tal cual fue grabada, ok, guau, sí, y entonces, eso es algo, como, muy difícil de hacer, no sé realmente, por qué, o cómo, o qué tenía en mente, qué estaba pensando, pero, sí, o sea, grabar una película, de forma lineal, es muy difícil, porque, sí, o sea, otros respetos más, para Lubezki, sí, porque, o sea, involucra, tanto, estar al pendiente, de las condiciones, y más, porque todo lo hizo, en lugares, este, reales, ¿no? O sea, se tuvo que adecuar, a si llovía, si no, si oscurecía temprano, si estaba nublado, o sea, todo eso, y no podía pasar de esa escena, hasta que ya estuviera, porque, pues, así tenía que, irlo, entonces, sí se tomó mucho tiempo, sí, es un trabajo, que se tiene que reconocer, hola, vive, ¿alguna anécdota curiosa, chistosa, que te haya ocurrido? Tanto en el, uy, siempre, siempre, tú sabes, tú, incluso tú puedes contar una anécdota, a ver, yo cuento una, y tú cuentas una, ¿va? Ay, déjame ver si me acuerdo, ay, ¿sí? Sí, es una de playas del cano, mira, no te tomó ni cinco segundos, pensar en una anécdota, creo que la que siempre tuve muy presente, es, retomando, esto que te había contado de mi talk, sobre los animales, de que no me gusta, tocar, ¿no? Me acuerdo que en una práctica de campo, pues, es que no sé, soy una persona como muy, muy bipolar también, me gusta, ya que estoy como ahí en, en el momento, en el campo, haciendo como las, la, pues sí, o sea, lo que sea, la recolección, la investigación, o filmando, lo que sea, o simplemente de viaje, pues, ya me gusta tener como la parte presente de, pues, de que solo seguiré una vez, ¿no? Entonces, la mayoría de los viajes son para hacer nuevas experiencias y justo anécdotas, entonces, justo de esa práctica de campo de, de la carrera, estábamos buscando en un arrecife, y una profesora encontró un, un erizo, sí, un erizo, de mar, y, y de repente llega y nos dice, ¿alguna vez han probado, eh, gónadas de erizo? y entonces yo, pues dije, no, loca, guácala, ajá, guácala, y entonces agarró un martillo y le pegó así al, al erizo, lo partió, y entonces, este, se lo abrió a la mitad y sacó, o sea, los intestinos y todo, y dijo, pruébenlo, porque nunca jamás la van a volver a probar esos días, y yo, o sea, primero me rehusé, y, pero pues no, ya al final terminé comiendo las gónadas de erizo, aparte eran gónadas de erizo, o sea, había ensaladas, ¿y? ¿te gustaban las gónadas? No, no la recomiendo, así, o sea, así saliendo, o sea, del animal, ¿no? O sea, fue algo que me comí crudo, entonces, realmente no, no lo recomiendo, a lo mejor ya con un poco de salesita, bueno, que ya tenía sal de mar, ¿no? Pero, ya más preparado, ¿no? Sí, quizá, más elaborado ya, o sea, quizá sea mejor. Ajá, y a ver, tú cuéntanos la anécdota que pensaste. Pues es que me viene a la mente, me dedicarme en casa pobre, una vez no uno. Es que para los que no saben la vida de biólogo, al principio, porque es un poco, este, difícil, porque uno se tiene que adecuar a los, a los fondos que, que tienen, ¿no? Para, para poder subsistir. E ir a congresos. Y ir a congresos, sobre todo, ¿no? Uno tiene que poner de su bolsillo. Y entonces, este, uno que es estudiante, pues, no, no tiene como de dónde sacar. Entonces, para ese congreso en Praia del Carmen, justo fue con mis compañeros del laboratorio, y, pues, la, una como posibilidad que nos dieron para poder ir, una ventaja que, bueno, también se agradece mucho, es este, que entre varios rentáramos una casa, que, pues, era una casa, pues, un poco austera. Bueno, que en realidad esa casa no la consiguió Lili, que era de una amiga de ella, que al final no la prestaron. ¿Sí? Ah, mira. Al final no pagamos nada, entonces. Pero bueno, con más razón, terminó llamándose casa pobre, porque, pues, solamente tenía unos dos, tres colchones para dormir, un sofá y, y ya. Un solo baño. Y un solo baño, así. Y lo compartíamos como, ¿qué? Diez o ocho personas, más o menos. Como diez personas, de versión de mí. Ajá, entonces, sí, fue una experiencia, que también fue divertido, o sea. Fue muy divertido. Ajá. Nos conocimos más. Y ya al final, pues, sí, o sea, salieron muchas experiencias de ahí, pero sí, o sea, uno se divirtió. Exacto. Pero son anécdotas, anécdotas graciosas. Sí. Amigos, si le quieren hacer más preguntas a Axel, aprovechen estos últimos minutos que tenemos con él. Hola a todos los que saludaron o algo así, me perdí. No, no he leído sus comentarios, pero, hola. Sí, te estoy mandando saludos. Hola, hola. éxito. Muchas gracias. En la maestría, que ya prácticamente estás dentro. Sí, ojalá que te escuche Dios. San Darwin. por ahí dice Carlos Conejeros, que lo contrates a él. Hay muchos ahí que se están ofreciendo para ser parte de él. A ver, retomando los comentarios. Sí, yo voy a necesitar mucha ayuda, amigos. Ana Bolena. Así que son bienvenidos. Sí, Ana Bolena pregunta que si dirigiría sus proyectos sobre danza folclórica. Claro, claro que sí. me apunto. ¿De qué team soy? Híjole. Eso no se dice. Yo creo que soy team Ingrid. Pero se están poniendo difícil. Sí. Pues de hecho, justo ahorita estoy en proceso de grabación. Estoy haciendo otro video. Otro más para... ¿Al canal? ¿O es algo nuevo? Sí, es uno de mis proyectos personales. Porque, bueno, a mí también me gusta mucho componer música. Y otra cosa más analista. Entonces, con un amigo, me ayudó ahorita justamente a sacar unos tracks, unas melodías. Y yo escribí unas letras. También por si alguien canta, tiene buena voz, no duden en contactarme, porque tengo la música y la letra, pero no tengo la voz para poder grabarla. Ok. A ver si alguien se interesa, contacte a Arce. Y ahorita estoy grabando una de esas tracks que me ayudaron a producir, que solamente es la música que estoy viendo. Si una amiga me ayuda ahorita con la parte de la voz, si sí, ya saldrá con música y voz. Pero por lo mientras, esperen un nuevo video musical. Para los que no conozcan tu canal de YouTube, dilo para que te vayan a seguir. Estoy como, a ver, creo que como Axel Ordóñez. ¿Cómo que no te acuerdas cómo es? Es que tengo el de mi productora oficial, que es de la World Films, donde de ahí salen todos estos proyectos de la serie, una serie que tuve con mis amigos, que le llamamos Las Bestias, que era algo muy musical. Y que fue un proyecto que empezó muy amateur, y luego ya le fuimos dando como forma más profesional. Y justo lo de Cold Crips, que también sale de esa. Entonces, de ahí subo muchas cosas. Pero mi canal como personal, es creo que sí Axel Ordóñez. O AXL Ordóñez, si no mal recuerdo. No sé si los puedo poner. AXL Ordóñez. Por ahí dice un gato, 400, dice, hola maestro, mucho éxito. Ya habló del momento en que decidió que quería dedicar parte de su vida al arte. ¿Un acontecimiento en específico? Sí. Que justo como les comentaba, siempre me ha gustado mucho esta parte de poder compartir mis propias experiencias con el mundo. Y pues, qué mejor forma que de forma audiovisual. Creo que, bueno, empezó todo esto desde la prepa, justo con este proyecto que tenía. Me gustaba, o incluso desde la secundaria, porque me gustaba mucho tomar fotos y alguno que otro video de las cosas que hacíamos con mis amigos. pero justo empezó como algo solo para nosotros, para mí, para ellos, para que ya después de varios años pudiéramos recordar. Pero conforme fue pasando el tiempo, se fueron sonando como personas, incluso teníamos a algunos como fans que les llamaba la atención y nos preguntaban dónde lo podían ver y así. Entonces, como que le fuimos dando más forma. y ya, entonces ahí, creo que desde ese momento empecé como a irme a esa faceta. Y justamente, o sea, antes de estudiar Biología, ¿nunca pensaste estudiar, no sé, otra carrera más relacionada con las artes? Sí, de hecho, cuando hice, no sé si tú te pasó lo mismo, pero ves que te piden como en la preparatoria hacer un examen tipo diagnóstico, no me acuerdo cómo se llama, es un examen que te hacen para, de orientación educativa, creo, para ver más o menos como qué carrera, para qué, para qué eres bueno, ¿no? Ajá, ajá. Y entonces me acuerdo que hice como, uy, como seis de esos exámenes, hice dos que hacían en mi prepa, así como los oficiales, y luego hice otros como en línea. Y siempre me salían cosas diferentes, o sea, yo quería ser bombero, cuando era niño, así chiquito, que era ese bombero, luego, este, uno, justo uno de mis exámenes de la prepa me salió biología, este, y el otro que hice oficial en la prepa me salió música, composición. Entonces eran dos cosas totalmente diferentes. Y otros que hice en línea me salieron que psicología porque también me gusta mucho la parte de la criminología. Es que, ay, soy una persona que no tiene llenadera. Entonces, pues sí, esa parte de la criminología, otra cosa, me había salido también medicina. Y, creo, y justo también mi familia quería que estudiara medicina mucho. Y hubo un momento en mi vida en el que estaba como, este, o sea, no sabía qué hacer. Si estudiar medicina justo por esta parte de complacer a mis papás. Depresión familiar. Ajá. Y, y la otra de, pues justo de la biología porque la biología me ha gustado desde la secundaria. Siempre lo he relacionado con el color verde. Entonces, como aparte es mi color favorito, pues sí, siempre le agarré el gusto desde ahí. Ganó la biología. Ajá. No, pues qué padre. Y pues al final, ahora sí que has podido combinar y conjuntar esas dos, este, ciencias y las artes conjuntarlas y has hecho cosas maravillosas en ambas disciplinas. O sea, eso es lo padre. Sí. Sí, también he hecho, este, no lo mencioné, pero sí, sí he hecho, este, documentales, este, de ciencia durante la carrera y justo uno de ellos fue, lo hice para el Museo Universo, un museo de las ciencias y justo quedó en tercer lugar, ese. Y no, no estoy seguro si todavía, porque en el Universo cambian muchas cosas constantemente, pero se exhibía, era una área temática donde se exhibía a los, a los que venían de visita, a los visitantes. Increíble, o sea, quedó así en un excelente lugar, o sea, en los primeros tres lugares, o sea. Sí, ya, fui avanzando poco a poco. Sí, porque luego a veces no sé si realmente soy bueno o no. Pues creo que sí, o sea, para que lo hayan puesto en el Universo y habla demasiado bien de tu trabajo. Sí, espero que sí. Sí, ya verás que todos esos, todos esos, este, videos, todo ese contenido que has hecho va, va a tener sus frutos ahora en, en esa maestría que estamos todos muy seguros que la vas a iniciar próximamente en New York. ¿verdad? Sí, sí, si me aceptan y todo, pues ya estaré, ya tendrán dónde, dónde quedarse en Nueva York, amigos. Están totalmente invitados, son bienvenidos para, para irse a quedar en mi departamento de caja de zapatos porque no sé si me voy a alcanzar para algo más. Por algo se empieza, ¿verdad? Sí. Ya, ya después vendrán cosas mejores, pero ya, ahorita lo principal es conseguir ese lugar en esa maestría que todos estamos muy seguros de que lo lograrás. Todos te deseamos el mayor de los éxitos y que obviamente no te olvides de publicar esas especies que tienes ahí pendientes que son muy importantes. Sí, claro, si alguien aquí presente en el laboratorio puede guiarme cómo puedo publicar esas especies pendientes porque sí está, o sea, sí lo tengo muy presente y de hecho ahí, ahí está en pendientes pero sí, para ver cómo podría publicar ahora que no tengo poesía, mi tutor que desapareció. Sí, todos queremos si en algo te podemos ayudar ya sabes que cuentas con todos nosotros. Mira, ya están ofreciendo varios amigos, así que... Va, va que va. Bueno, pues ya estamos llegando al final de esta gran entrevista. Axel, no me queda más que agradecerte por el habernos compartido pues tu historia, todas tus experiencias, anécdotas y desearte el mejor de los éxitos en todos esos planes que tienes a futuro que estoy segura que lo vas a conseguir. Muchísimas gracias, de persistir. Y ya sabes que en ocasiones es duro cuando nos dicen que no, pero pues nada es imposible. Sí, eso es uno de mis lemas, algo muy importante. Así es, nada es imposible en esta vida. Sí, no. despedirnos de todos. Sí, quiero agradecerte a ti, muchas gracias por este espacio, por invitarme a platicar aquí de mis anécdotas, de todas mis locuras y sí, por darme esta oportunidad. Este es mi primer live que hago. Después la presumiré ya cuando ganes el Oscar, voy a decir, yo la entrevisté. Yo fui la primera en entrevistarme. La primera en entrevistarme, sí. Guárdalo, guárdalo. por supuesto. Y pues nada, también agradecerles a todos los que se conectaron, los amo, los te quiero mucho, como dicen ahí. Todos tus fans. A mis fans, no, a mis amigos, porque fans todavía no tengo. Bueno, fans, solo las personas que no conozco, pero los que sí, todos son amigos. Así es. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se conectaron esta tarde. y tenemos gracias Axel por compartirnos todo y los espero el próximo martes con una nueva invitada, no se lo pierdan. ¿Quién será? ¿Quién será? Estén pendientes. Gracias, un abrazo, saludos a todos. Nos vemos, Diego. Muchas gracias. Bye. 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 Bye.